La noche tira un salto mortal Pura tontera del pinto gel Y el joven lobo quemando posee el amor Está en la cima del volcán Nunca pudo ser muy fiel Tímidamente moja en su avestad Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y traga esas miras indescriptibles grupos de placer Un tecnoduque trabajó Nuevos gemidos para el show Su industria de la diversión quebró Un gran remedio para un gran mal Amores como flechas van Cruzando el sueño Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y traga esas miras indescriptibles Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y traga esas miras indescriptibles grupos de placer Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo La noche tiene La noche tiene La noche tiene